En estos últimos dos años de Balón de Potrero pasaron muchas cosas. 703 partidos, 3.102 tarjetas amarillas, 200 tarjetas rojas, 357 asistencias, 510 goles, 120 nominados al Balón de Potrero, 22 ganadores, 19 invitados y cantidades incalculables de magia. En esta tercera temporada vamos a tener mucho más. Balón de Potrero, 2023 con Gastón Edul. O sea, yo.